Bueno, arrancó y después en un momento te acercás acá y es como que descubrís las tazas y mirás como que hay un ruso, como que te recordara a ver por qué. Perdí la memoria, no sé qué pasó, no tengo historia y no sé quién soy. ¿Quién es esa gente? La conocí hoy, hablemos de vos primero. Deciré qué haces en mi mente, mi memoria, mi memoria. Desde este mi auto y vine solo, yo sigo sin descifrar. ¿A quién me saludo? No encuentro el registro, sabré manejar. Me queda una llave, no sé qué se abrirá. Así como estoy, al menos. Si no te importa mi nombre, llévame ya lo mejor. Nunca más tendré pasado. ¿Y para qué mirar atrás? Me quedaré paralizado. Si me preguntan, diré no, 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 no. Mi memoria, mi memoria, mi memoria. Perdí la memoria. Perdí la memoria. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No tengo historia. Ni no sé a dónde voy. Hablemos de vos primero. Decime qué haces en mi mente. Si no te importa mi nombre. Si no te importa mi nombre, llévame ya lo mejor. Nunca más tendré pasado. Nunca más tendré pasado. Nunca más tendré pasado. Si me preguntan diré no Me quedaré paralizado Si me preguntan diré no No, 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 no Mi memoria Mi memoria Mi memoria